No dar más que gracias a Dios, gracias a mis amigos, gracias a todos y por poderme volver a brindar esta oportunidad de volver a sentir lo que es cantar y que espero que el día, el domingo, sea un día, para mí va a ser muy emotivo, pero que esa misma emoción la podamos trasladar al público, que sé que viene con muchísimas ganas, se vendieron las entradas enseguida, cosa que agradezco muchísimo en la situación en la que estamos ahora y el programa va a ser un programa específicamente español, de canción española, que creo que es lo que más deberíamos, española y hispana, que es lo que deberíamos defender nosotros, ahí luego tenemos otro proyecto que ya contaremos otro día y yo creo que le cedo la palabra a mi querido Ramón, que bueno, yo sé de quién soy en este país, pero es que Ramón es eso mismo, pero en todo el mundo. Muchas gracias. Sí, quiero agradecerles a todos su presencia. Yo amo mucho este teatro, porque cuando todavía se hacía ópera aquí, debuté en Madrid cantando Lucia de Lambert, hace algún tiempecito, y tengo una memoria, un recuerdo inolvidable de este teatro. Así que ahora, pues gracias a Noah, gracias a la dirección, gracias a nuestros amigos, a todo el mundo estamos aquí, de regreso. Gracias. Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, es un honor. Yo quiero decir algo que creo que es muy importante. Cuando estás bien, el éxito está en los fracasos superados. El éxito nace cuando tú te caes y te levantas. Y si hay alguien en este mundo que tiene una fuerza espiritual y moral, de enorme capacidad de recuperación envidiable, a quien yo sinceramente te admiro muchísimo, a Noah, es por esta capacidad que tienes de caer y levantarte. Yo creo que todas las personas que han tenido éxito en nuestras profesiones, en cada quien en lo suyo, hemos sido aquellas que en algún momento nos ha ido mal, nos hemos caído, pero nos hemos sabido levantar y seguir adelante.